El ejercicio de Parlamento Abierto explica y justifica sus acciones y decisiones y garantiza el acceso a la información pública de una manera proactiva. El Parlamento Abierto para nosotros es una meta y un compromiso que hemos asumido con convicción. Es importante que entre todos los países de Latinoamérica podamos coincidir en estas prácticas porque sabemos que es una obligación que tenemos con nuestra gente y sabemos que además un pueblo informado siempre va a tomar las mejores decisiones para su desarrollo.